Gonzalo Castillo versus Víctor Díaz Rúa, de ministro de obras públicas a ministro de obras públicas. Un enfrentamiento en el cual solo uno de los dos puede salirse con la suya. Leonel Fernández no es consejero oficial de Luis Abinader, actual presidente, pero sugiere una serie de medidas restrictivas y cero toque, no tan de queda. ¿Le escuchará Abinader? Y como en este país, República Dominicana, donde quiera que haya elecciones, siempre hay un bendito lío. Algo raro está pasando con las elecciones del Colegio Dominicano de Notarios. Víctor Díaz Rúa está en la palestra pública porque este señor está diciendo que los auténticos responsables de todo cuanto ocurrió con la constructora brasileña aquella son la cúpula, o es más bien la cúpula del danilismo que se mantuvo en el poder durante ocho años. Ahora bien, vamos a analizar sus declaraciones en el juego de la política, en el juego del poder, como solemos decir acá en Impolíticamente Correcto. ¿Qué está pasando entre Víctor Díaz Rúa y específicamente Gonzalo Castillo? Y aquí viene una serie de revelaciones que vamos a concatenar con el análisis en cuestión. Lo primero es que cuando Gonzalo Castillo llegó al Ministerio de Obras Públicas en calidad de ministro. Hace ya unos ocho años se encargó de pasar una aplanadora en ese ministerio que tocó a mucha gente cercana a Víctor Díaz Rúa, entre ellas la esposa del excandidato alcalde Domingo Contreras, de la cual se dice que fue muy maltratada por Gonzalo Castillo al sacarla de allí de una manera no muy diplomática que se diga y más cuando se trata de una mujer, de una fémina. Ustedes saben cuánto pesa eso socialmente. Pero a la cacería de brujas que se le dio a la gente cercana al exministro Víctor Díaz Rúa, tenemos que sumar una medida que podríamos catalogar de tigeraje dominicano en vez de política. Y es que la cúpula danilista, sabiendo lo que venía con el tema de la constructora brasileña, porque ya venía cogiendo fuerza una reacción, una reacción en cadena en toda América Latina, tenían que comenzar a buscar a los culpables predilectos, no a los preservativos que iban a ser sacrificados. Y en primer lugar bailó el nombre de Víctor Díaz Rúa. Yo no estoy diciendo aquí que jurídicamente el señor Díaz Rúa tenga responsabilidad o no. Yo no lo sé. Yo no soy Miran Germán, que es a quien le toca investigar y avalar eso. Ahora, estoy diciendo que se dio un juego en la cúpula danilista que consistió en meter al medio, en convertir en el zambá de ese tema a Víctor Díaz Rúa. Y esa es la razón por la cual hoy día Díaz Rúa sale a la luz pública tratando de colocar en el centro del debate a la cúpula danilista. Ahora, hay una variable interesante que opera a favor de Díaz Rúa. Ustedes creen, y les pregunto yo a ustedes, que Díaz Rúa no va a tratar de aprovechar una coyuntura en la cual Luis Abinader y Leonel Fernández se están entendiendo tan pero tan bien. Ustedes creen que Leonel Fernández va a permitir que una persona tan cercana a él sea manchada con ese tema, algo que a futuro podría repercutir políticamente. Pero en esa misma línea tendríamos que hacer la pregunta. Y si no es precisamente ese mismo Luis Abinader que podría tratar de descalificar las pretensiones de Leonel usando a ese mismo Díaz Rúa como chico expiatorio. Hay muchas preguntas que de momento no tienen respuestas. Ahora, Víctor Díaz Rúa tiene en su poder el bajadero para salir de ese tema. ¿Cuál es? Lo he dicho ya en otras ocasiones. El hecho de que Díaz Rúa se convierta en un informante delator del tema de la bendita constructora brasileña. Ahora bien, hay algo en lo que tenemos que caer en cuenta de cara a Gonzalo Castillo. Y es el hecho de que este señor examinando sus facultades comunicativas no hay forma humana en que en su condición de disléxico él pueda aguantar dos minutos, oigan bien, dos minutos de interrogatorio sin que él meta la pata. Y esa limitación de verbigerancia, esa limitación comunicativa es un factor que juega muy pero muy en contra de Gonzalo Castillo. Porque ante, digamos, el escrutinio de personas que, caramba, son seres humanos y que de repente podrían estar predispuestos independientemente de que el individuo sea culpable o no, el hecho de que él no sepa comunicarse es un factor que le va a jugar muy pero muy en contra. Si se equivocaba él cuando lo tenía todo a su favor, imaginen ustedes los errores que cometerá en un ambiente en el cual él mismo sabe que todo está en su contra. La debilidad comunicativa, la debilidad de oratoria de Gonzalo Castillo es su gran debilidad a la hora de enfrentar los cuestionamientos en un ambiente jurídico que no esté a su favor. Eso puede obrar más en su contra, incluso que cualquier prueba. Señores, estamos en Patreon. Ya tenemos varias personas que están apoyándonos allí. Escríbanos un correo o devuélvanos al correo que le dejamos para que comiencen a disfrutar de los beneficios que solo tienen las personas que nos apoyan en Patreon. También estamos en contacto con la diáspora a través de www.controlandoelegido.com. Elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Más de 600 mil vistas al mes de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Gracias por el apoyo. Y hablando de apoyo, también háganlo en nuestra plataforma internacional Terradar 3.0. Es el canal de YouTube dedicado a temas de geopolítica impartidos por un servidor Aneudi Santos. E impolíticamente correcto tiene un hermanito menor a nivel local que es el otro canal de Aneudi Santos. Pueden también ir allí y regalarnos una suscripción y consumir el contenido autóctono nativo de el otro canal de Aneudi Santos. Miren, siempre he dicho que Leonel Fernández tiene un pecado histórico en República Dominicana y es el hecho de que llegó un punto en esos ocho años de gobierno en los cuales el ascenso económico para una persona de clase media baja, para una persona de clase media pasaba por ser amigo de Manuel Estrella, Felito García, Mícalo Bermúdez, porque ese trípode empresarial y dos o tres más se convirtieron en el filtro económico de República Dominicana. A un punto tan, digamos, tan preponderante que incluso le cerraron el paso a Pepín Corripio. Yo siempre digo eso como mantra porque incluso el mismo Leonel Fernández debería tener claro que existe gente en República Dominicana que sabe que él le cerró el ascenso a la clase media de este país porque le entregó el aparato económico a esos empresarios que ya cité. Si usted no era amigo y no tenía conexión con esas personas, usted no podía hacer grandes negocios con el Estado en este país. Dicho esto, paso ahora a la otra posición en el espectro. Me parece muy acertada la recomendación o la observación que hace ese mismo expresidente al cual nunca le voy a perdonar que le cerró el paso a la clase media de este país. Ese mismo individuo llamado Leonel Fernández, a quien respeto como ser humano, no como expresidente, porque reitero, los nominalismos me los paso por donde menos me brilla el sol. Respeto a Leonel en su condición de ser humano, en su condición de intelectual y otras cosas loables que él tiene, que son admirables. Pero no me vengan con el cansito del tres veces presidente, que eso repito, me lo paso por donde menos me brilla el sol. Ese mismo señor ha hecho una exhortación muy acertada. Leonel dice que se deben mantener las medidas restrictivas, pero que ya no debería haber más toque de queda. Yo no sé si Leonel está diciendo eso como un canto de sirena, ¿no? Que sea placentero a los oídos de las masas, a los oídos precisamente de esa clase media entre la cual me encuentro yo, que quiero salir a trabajar y generar dinero. Debo 8.5 millones de pesos y tengo que trabajar, ¿no? Para pagarle eso a la banca, porque yo no puedo esperar que Luisa Binader le pague esa deuda a mi empresa, ¿no? Yo tengo que, tengo dos empresas, tengo que trabajar. Déjenme trabajar. Quítenme el bendito toque no tan de queda. Entonces yo apoyo categóricamente y me parece acertada la propuesta social que hace Leonel Fernández. Vamos a mantener las restricciones, pero por favor, ya no más toque no tan de queda. No puede ser que en República Dominicana, donde quiera que haya elecciones, se arme un bendito lío. No puede ser que en un gremio, quizás no de tanto peso en el país, no lo tomen a mal, como es el Colegio Dominicano de Notarios o el Colegio de Notarios Dominicanos, lo que sea. Pero señores, allí hubo unas elecciones recientemente, el pasado fin de semana. Y resulta que de manera extraña quedó excluido, oigan esto, casi el 80% del padrón electoral de abogados notarios que tenía que votar, sobre la base, sobre el subterfugio de que no habían pagado una cuota, ¿no?, con la cual no estaban al día y que los inhabilitaba para ejercer su derecho al voto. Pero resulta que esa cuota había sido derogada años atrás por el Tribunal Superior Administrativo. Es decir, que la bendita coartada no tenía aparentemente razón de ser. Pero en la práctica, el hecho de que solamente pudiesen votar poco más de 2.000 abogados notarios, de un total de 7.000 y pico, 7.000 ahí, 200 y pico, qué sé yo, favoreció solamente al actual presidente que ya va, digamos, sospechosamente, por así decir, oigan esto, ya va para su tercer periodo en ese cargo. Yo, en lo particular, no tengo vela en ese entierro. Ahora, me llama la atención que en unas elecciones de un colegio de notarios se arme semejante lío y que solamente vote, vote poco más del 20% de la matrícula y que haya un lío en donde un candidato sale de la contienda y deja a un candidato al cual se le acusa de ser un candidato satélite del actual presidente de ese gremio. Todo una película de suspenso, casi al más puro estilo de una película también de suspenso político que este país vivió recientemente. Eso es increíble. Ni en el Colegio Dominicano de Notarios se puede hacer unas benditas elecciones donde todo transcurra en paz y armonía y total tranquilidad.